Para mí, el libro que más he leído ha sido la Biblia, y lo he regalado porque es de mucha ayuda espiritual, donde me enseña a crecer, tanto espiritualmente como profesionalmente, como es ser una guía para las personas que necesitan de esta ayuda. La compra que más me ha gustado a mí, los artes AC Release, son una maravilla, es la mejor inversión que hemos tenido. Bueno, no hay fracaso favorito, pero sí recuerdo uno que cuando una vez tuvimos que invertir en un negocio de tilapias, perdimos totalmente porque compramos una cantidad de tilapia vivo, y luego se nos murieron y perdimos toda la inversión que hemos hecho. Entonces nos tocó de ese fracaso superarnos, trabajar más fuerte para recuperar lo que habíamos perdido. En este cartel yo le colocaría, Dios te ama, porque el amor de Dios es infinito. A pesar de que seamos lo que seamos, Dios nos ama con ese amor infinito, incondicional. Ese cartel lo pondría en un lugar gigante, o lo escribiría donde todo el mundo lo pueda leer. ¿Qué es lo que seamos? Para mí sería el tiempo, porque me gusta compartir con las personas, me gusta ayudarles, me gusta pasar tiempo a escucharles, y si está en mis posibilidades poder ayudar económicamente, yo lo hago. Una costumbre rara, que tal vez no en todos es muy común, pero también la costumbre de pasar mucho tiempo con mi familia. Soy muy, muy hogareño, me encanta pasar mi casa con mi familia, y muchas veces cocinando. Para mí en los últimos años ha sido aferrarme a la palabra del Señor, a la Biblia, compartir. Esta es la mejor experiencia que he tenido, y puedo decir que la puedo compartir a las personas que deseen. El consejo que yo le daría a un novato es que en la perseverancia está el éxito. Hay un dicho que dice, camino sin piedras no es camino, y siempre hay obstáculos, en este negocio se presenta, o en cualquier área de nuestra vida se presenta obstáculos, pero lo importante para llegar al éxito es no rendirse. Pues no, en este negocio no he tenido nunca malas recomendaciones, al contrario, todo lo que han dicho ha sido positivo, y ahora que estamos acá, pues podemos dar que todo lo que nos han dicho es correcto, no tenemos malas experiencias, no tenemos malas recomendaciones. Para mí, el no no existe, el no puedo, el no creo, el no lograré no existe, siempre hay un sí, siempre tenemos una misión y una visión por delante, que no hay un no que nos pueda detener, siempre hay un sí creyendo positivamente en la mano del Señor. En nuestra parte, hemos tenido muchas veces momentos difíciles como en toda la familia, pero cuando nos sentimos agobiados, tristes, quebrantados, lo único que hacemos es con mi esposa, orar, pedir dirección al Señor porque Él es el Criador de todo, y es un Dios vivo, un Dios vivo, un Dios real, y hemos visto la mano de Dios en nosotros, en lo personal, y también ahora en nuestra empresa, en nuestro equipo.